Nunca pude aprender a olvidarte Y yo que siempre pensé fácilmente lo haría Y verte me hace tanto bien aquí muy dentro Donde solo una vez alguien me ha enamorado Ahora me doy cuenta que sigues viviendo en mí Hoy me siento abandonado Corazón sintiendo un gran amor por ti Dame tu amor, no quieras verme sin ti una vez más Déjame darte un cariño otra vez Hoy me siento tan solo lo que aún ven aquí Este amor tan sincero de aquí No tengas miedo que no te den más Voy a quererte más Desde Churruco, Michoacán Para el mundo Alice y su grupo Todo el mundo Dame tu amor, no quieras verme sin ti una vez más Déjame darte un cariño otra vez Hoy me siento tan solo lo que aún ven aquí Este amor tan sincero de aquí No tengas miedo que no te den más Voy a quererte más Voy a quererte más